¿Has tenido un granito y se te ha quedado una marca y mancha terrible? Soy Clara, farmacéutica especialista en dermocosmética y en este vídeo te voy a enseñar a cómo librarte de estas manchas que quedan después del acné. Dos de cada tres pacientes experimentan lo que se conoce como hiperpigmentación posinflamatoria. ¿Y qué es esto? Bien, pues las hiperpigmentaciones posinflamatorias son las marquitas y manchitas marrones rojidas que quedan después de haber tenido un granito. Suelen aparecer después de un proceso inflamatorio como es el acné, pero también cuidado porque pueden aparecer ante otros procesos como una dermatitis, un eczema o por intervenciones que son traumáticas para la piel como puede ser la depilación con cera. Pero yo te voy a dar unos consejos para reducir la apariencia de estas manchitas. Lo primero y más importante es intentar no tocar ni manipular ese granito. Y ahora sí, vamos a entrar en materia y os voy a enseñar una rutina para reducir las manchas por acné. En primer lugar vamos a escoger un limpiador que limpie en profundidad pero que no reseque nuestra piel como este de Cera B, el gel espumoso que es específico para pieles mixtas grasas. Por la mañana siempre hay que utilizar antioxidantes y para pieles grasas vamos a recomendar siempre la niacinamida ya que además de sebo regular vamos a conseguir difuminar la apariencia de las manchitas que quedan después del acné. A mí me encanta este de la Gosposet de niacinamida al 10%. Y como en toda rutina de día después de aplicar nuestro serum de tratamiento utilizaremos un protector solar como este de Isdine Fusion Water. Y por la noche después de habernos limpiado el rostro con nuestro gel limpiador utilizaremos una noche un serum con retinol como este de Endocard el Rinigual. Lo que vamos a conseguir es difuminar las manchitas pero también vamos a reducir la probabilidad de que aparezcan imperfecciones. La noche que no utilicemos el retinol utilizaremos de nuevo nuestro serum con niacinamida ya que vamos a tratar por un lado el acné pero también la manchita que queda después. Después de nuestro serum de tratamiento vamos a incorporar una hidratante. Me encanta esta de Caudalie Vinosux el gel de agua. Si quieres aumentar la eficacia de tu tratamiento anti manchas de acné incorpora un producto que tenga ácidos exfoliantes como este de la Gosposet Efaclar y lo utilizaremos una vez a la semana por la noche. Si quieres saber más o tienes alguna duda sobre tu rutina cosmética lee nuestro post del blog y déjanoslo en comentarios.